El porcentaje de posibilidad de morir en tu cumpleaños ¿Cuándo es el porcentaje? El porcentaje exacto puede variar según los estudios y las poblaciones examinadas Sin embargo, algunos estudios sugieren que las tasas de mortalidad pueden aumentar alrededor de un 6 o 14% en el día del cumpleaños ¡Eh, bueno! ¡6 o 14! ¡No estuve errado, pero me choqué con todo! ¡Noooooo! ¡Yooooooos!